Grupo Cero Televisión La muerte Ay, llegó la poesía y me dijo Qué bonito, Norma Te ha quedado chupi chupi Para iniciar el programa De Poesía Más Poesía Número 120, 120 Bravo, bravo Muy bien, bravo Estoy muy contenta que sigamos aquí Son productivas Cada semana Gracias Clemón por tu estímulo Es una alegría, es una alegría Es muy contenta ¿Y a quién vemos hoy? Pues hoy vemos a la poeta española Trina Mercader Trinidad Sánchez Mercader Conocida en el mundo de la poesía Y de las revistas literarias Como Trina Mercader Nació en Alicante en el año 1919 Trina era hija de Genaro Sánchez Amper Un militar natural De Pilar de la Horadada Y de Trinidad Mercader Mateo De Torrevieja Lugar en donde contrajeron matrimonio En el año 1916 Aunque Trina nació en 1919 en Alicante Al estar allí Destinado su padre como brigada Del regimiento de infantería La princesa Número 4 de Benalúa Se consideraba Torrevejense Trina queda huérfana de padre a la edad de 11 años En el año 1930 Viniéndose junto con su madre A vivir a Torrevieja Donde tuvieron que sostenerse Con la pensión mensal De viud de edad Que no llegaba a las 84 pesetas La posguerra le trajo necesidades y penurias Una situación difícil para todos Pero especialmente para una joven dinámica Que tenía una natural ambición De llegar a ser una periodista libre Por lo que Torrevieja Se le queda pequeña Y se marcha junto con su madre Al Arache Al noroeste de Marruecos En el año 1940 Allí se van porque tenían familia Antonio Balaguer Tuso Era un carpintero De Torrevieja Fincado en el Arache Desde comienzos del siglo Allí había construido una gran casa En la que vivían sus hijos Y el resto de la familia Su hijo Bonibar Facio Balaguer Había contraído matrimonio Con María López Mercader Una prima de Trina Por lo que creyeron Que en el Arache Contarían con apoyo Todos vivían en la misma vivienda Trina se va a conseguir Un puesto de trabajo En la Junta Municipal En aquella ciudad provinciana Y con escasa actividad cultural Decide iniciar un mundo cultural Impulsando la comunicación Con exitores marroquíes Y con otros poetas españoles La búsqueda de contactos La relación con otras revistas literarias Va a ser el motor Que impulse su propia actividad creadora Desde el principio de su actividad Su formación va a ser autodidacta Mucho van a tener que ver Las relaciones con intelectuales De esa zona del protectorado español En Marruecos Como Cesario Rodríguez Aguilera Y Jacinto López-Gorgé Y Jacinto López-Gorgé Trina vivió su particular pasión literaria En los años 40 y 50 del siglo XX En esa llamada zona Del protectorado español de Marruecos Y va a dejar una significativa contribución Que hoy prácticamente está olvidada La verdad Es una poeta que conocí a través de la revista La con Mil y una noches Y a la hora de buscarla en internet Es cierto que hay algunos investigadores Algunos poetas Que conocieron a Trina O que se han interesado Por esa labor que Trina Que vamos a conocer que Trina realiza Pero hay muy poca información Y también muy poca Bueno, hay poca obra de ella publicada Pero que ciertamente Que prácticamente está olvidada Salvo por estos que no quieren que se la olvide Si les parece Vamos a empezar a leer alguno de sus poemas Empieza Virginia Vuelvo hacia mí Vuelvo hacia mí Regreso Vengo de donde nunca quisiera ir De donde dicen que debiera estar Donde están todos Pero allí nunca hay nadie Y entro Y voy a mí Donde estoy siempre Aunque me llamen Aunque quiera salir Aunque me obliguen Oh no Quédate Y sigo Y allí están mis paisajes Mis labios Mis palabras Y mi hierba O prodigio Pero vuelven Pero vuelven Inesperados Vuelven Y estallan Con su voz Destornino Y derriban mis labios Y abortan Mi prodigio De hierba Y van Cerrando Párpados Costigos Y vienen Interminables Vienen Y otra vez Las palabras Adultas Esas Que nunca entiendo Me atormentan Convergen Y me llevan Donde nunca quisiera ir Donde están todos Allí Donde no hay nadie Por eso Camino Hacia mí misma No me busquéis Regreso Laura Tranquilizaos Tranquilizaos Miradme He dado a mi silencio Siete vueltas de llave Verdugo de mí misma Con mi propia violencia Voy cercenando El tallo de mi sangre La entraña Que mantiene Mis cortadas raíces Hiriéndome En el signo Por el que soy Negándome La angustia Que me crece No la sabréis Miradme Llevo oculto Mi fuego Mis ondas libertades Quiero vivir Muriendo En este denso Enigma Que me resume Toda En duro arcángel Quiero ser vuestra Sí Quiero ser solo Madre O mujer Mujer solo Sin reverso Ni orilla Y amaros Y amaros en silencio Dulce Pasivamente Sin que lo sepa nadie Desde lejos Me están avisando A gritos Que no vaya Que no venga Que no me mueva Del sitio Que estoy sosteniendo En vilo Muy bien Estoy sostenida Mayo de los amantes Mayo de los amantes Madurador de labio Nuevo fruto Cómo rebose Cómo rebose el agua Cómo rebose el agua De mis ojos En sombra Por donde las estrellas Calan en lo profundo Mi voz está volcando Su cesto de manzanas En júbilo Tacto de la caricia Mira cómo renace La hierba En mis dedos Y este ritmo En desorden Que el corazón ordena Pone en fuga Las aves del desnudo En que bebes Aguas ciegas Del beso Verbo mudo Mayo de los amantes Enamoramiento Enamoradamente Te descubro Enamoradamente Te descubro Está bien ¿No? Está interesante Su escritura De su manera Sí Es como una poesía Del crecimiento ¿No? Del crecimiento Del desarrollo ¿No? Habla de la mujer Sobresaltada la lengua Sobresaltada la lengua ¿Quién va a decidir El hallazgo Una vocación De sí Está inundando El espacio Carne de fe Sangre nueva Contra todos Los escarnios Afirma otra vez En pie La alegría De sus tallos Un brote Que nadie quiso Que nadie esperaba Canto Vocación afirmativa Carne y sangre Del hallazgo No hay muerte Para morir Lo que está Resucitando Que nadie Diga que no Que está el alma Flor de piel Naciendo De su milagro Qué bonito Qué bonito Por cierto Me compré La antología De Carmen Conde Donde se supone Que venían Poema de Trina Mercader Y no estaba ¿No? Así que Me quedé Chafada Pero ahí Dices que Te lo sacaste De ahí En internet Ponía eso Y me compré El libro Y no está Entonces no sé O tiene otro volumen Pero vamos En el texto No aparece Que sea volumen O no No sé Tengo que ver Porque Parece que está Una antología De la poesía Femenina española De Carmen Conde No Está ahí No he encontrado Que en el libro Lo compré Y no está Qué raro ¿No? Cruz Paisaje occidental Doncella Niña Mujer Bajo la niebla Intocada Temblorosa Desposada Predispuesta A florecer Niebla O velo Que al nacer Resbala Por tu cintura Primorosa Arquitectura Que tu pie Descalzo Mueve Con tanta Dulzura leve Que acrecienta Tu hermosura Tres poemas A una sola ciudad Al arache Aún quedas Aún estás Manteniendo La hierba Diminuta Del arco La bugambilla Espesa De los muros Lo sombrío Del párpado Aún quedas Aún estás Conmigo En pie Vencida Vencedora Del tránsito Aún Sostienes Alientas Tu pared De cansancio De herrumbre Reverdece Tu cal Por donde El llanto Resbala Detenido Sobre el último Tramo Aún quedas Aún estás Con tu jazmín Crispado Aroma Aroma Que retiene Desesperadamente Mejías Ojos Labios Bueno Seguimos Un poco Por aquí No Pero todavía No Ah No Una grave Enfermedad De la piel La hace Refugiarse En su trabajo Sobre todo Tardas un Desengaño Amoroso El único amor Que se le conoce A Trina Que amor Que amor Hablan de Un señor Que al parecer Había solicitado Un Un En el ejército Un emplazamiento Determinado Estaba Cuando conoce A Trina Estaba pendiente De Bueno De ese De ese traslado Y parece Que se enamoran Pero bueno Que finalmente Le dan el traslado Y él Decide irse Y ya no se van a volver A ver Nunca más Y parece Que se fue El único amor De Trina Eso según Lo que he encontrado Dicen que es una mujer Que siempre Necesitó Estar activa Y traigo Un verso suyo Dice Quien no tuvo Más agua Que la sed A sed Se aviene Trina se marcha A Tetuán Y escribe Su primer poemario Con el seudónimo De Tímida Se llama El libro Pequeños poemas Que lo publica En 1944 Pero no con el nombre De Trina Mercader Sino como Tímida Es a partir De entonces Cuando toma Como escritora Ese nombre En el legado En el legado Que deja En muchísimas cartas También buscando Esa conexión Con otros poetas Para publicar Pero lo que luego Nadie dice Ni pío De Trina En aquella época Conoce entre otros A la escritora Dora Bacaicoa Y a Vicente Alexandre Poeta de la generación Del 27 Vuelve a Larache E impulsa Lo que va a ser Más importante En la vida De Trina Al menos Desde esta lectura Que es la revista Al Motavit Versos Y Prosa Una revista Que publica Entre el año 1947 Y 1956 Y de la que va a ser Directora Es una revista Literaria Bilingüe En español Y en marrojí Que dice Que se va a convertir En un espacio De libertad Centra en su vida En Marruecos Y escribe también Una colección De poesía Que se llama Itimad Que Itimad Va a ser Ahora vamos a contar La historia De Al Motavit Pero era Como la mujer De Al Motavit Y reúne Las sílabas De la palabra Tímida Que decíamos antes En esa colección De poesía Va a publicar Su segundo poemario Más adelante Que se va a llamar Tiempo a salvo Que dedica De manera postuma A su padre Vamos a hablar Un poco De esa revista Es lo que Va a ser La seña De identificación De Trina Al Motavit Verso y prosa Fue la primera Publicación Bilingüe Árabe Español Tal como refleja Su nombre Está inspirada En el rey Poeta Al Motavit Im Abad Rey de Sevilla Hijo del rey Y poeta También Al Motavit Bilaj No solo levantaron Los Babu Abad Merced a su espíritu Emprendedor Y a su valor guerrero El poder de su reino A una altura Que sobresalía Entre la de Los otros estados Contemporáneos De la península Sino que Como valedoras De la ciencia Y de la poesía Hicieron de su corte Un centro de reunión De sabios Y de poetas Con el actual Apenas compite En esplendor El que hubo En Córdoba En el más glorioso Periodo del califato Aún hay más Un individuo De esta dinastía Al Motavit Ocupa un distinguidísimo Lugar entre Los poetas árabes Y por su extraño destino Y por la trágica caída En que arrastró A todos los suyos Aparece como un héroe Digno De la poesía Un poema De Al Motavit En el que elogiaba A la ciudad De Silves Saluda a Silves Amigo Y pregúntale Si guarda Recuerdo De mi cariño En sus amenas moradas Y saluda Sobre todo De Sarayip El Alcázar Con sus leones De mármol Con sus hermosuras Cándidas Cuántas noches Pasé allí Al lado de una muchacha Desbelto Y airoso Talle De firmes Caderas anchas Cuántas mujeres Hicieron Y dieron Allí de amores Mi alma Siendo cual flechas Agudas Sus dulcísimas Miradas Y cuántas noches También Pasé a la orilla Del agua Con la linda Cantadora En la vega Solitaria Un brazalete De oro En su brazo Fulguraba Como en la esfera Del cielo Una luciente Luna y clara Ebrio De amor Me ponían Ya sus mágicas Palabras Ya su sonrisa Ya el vino Ya los besos Que me daba Luego solía Cantarme Haciendo a los besos Pausa Algún cántico Guerrero Al compás De mi guitarra Y mi corazón Entonces De entusiasmo Palpitaba Como si oyesen Las lides El resonar De las armas Pero mi mayor deleite Era cuando Desnudaba La flotante Vestidura Y como flexible Rama De sauce Me descubría Su veldad Rosa Temprana Que rompe El broche Celoso Y ostenta Toda su gala Y su padre Era poeta También Este es Almutavid Rey de Taifa De Sevilla Quien reinó De 1069 A 1090 El rey poeta El rey culto Al que todos Los sevillanos Querían Y que se iría Enamorar De una esclava Una tarde Paseaba el rey Almutamid Y su gran amigo Y mano derecha Abén Amar Contemplaba el rey La belleza Del río Impresionado Por el aspecto Que le imprimía El viento Se sintió Inspirado Y recitó Unos versos Con la intención De que Abén Amar Los continuara La brisa La brisa Pristeza Y elocuencia Las palabras Se llamaba Itimat Aunque tenía El sobrenombre De Romaikía Porque era La esclava De un hacedor De Tejas De Triana Llamado Romaikik Abén Amar Negoció La compra De Itimat Con Romaikik Pero este Se la regaló Al rey Aduciendo Que era Una chica Perezosa Y soñadora Y no hacía Bien su trabajo Al llegar A palacio Itimat Cae enamorada De Almutamid Del mismo modo En que este Se enamoró De ella Fue un amor Desmedido Romántico Y apasionado Ambos compartían El gusto Por la poesía Y las letras Y Almutamid No tomó A ninguna otra Esposa Aún Permitiéndoselo Su religión Era también Conocido Lo complaciente Que era el rey Con Itimat Cuenta la leyenda Que un día Le encontró Llorando Su esposa Y al preguntarle Qué le pasaba Contestó Que echaba Mucho de menos El tacto Del barro Que usaba Para hacer las tejas En el taller De Romaikik El rey No se lo pensó Dos veces Y a la mañana Siguiente Llenó Uno de los patios De su palacio Musulmán Con una gran Cantidad de barro Y una mezcla De especias Almizcle Clavo Que le daban Un olor Irresistible Y Timat Pasó todo el día Jugando con sus sirvientas Y riendo Como una niña En otra ocasión Ella quería Ver la nieve Algo muy complicado En Sevilla Pero el rey Estaba dispuesto A hacer cualquier cosa Por complacer A su esposa De manera que Ordenó Que se plantasen Almendros Para que cuando Florecieran Pareciese Un paisaje nevado Pero como ocurre Siempre Lo bueno Se acaba El fin del reinado De Almutamín Tuvo lugar Cuando sintiéndose Amenazado Por la expansión De Alfonso VI De León Pide ayuda A los almorávides Quienes no solo Combatirían A los cristianos Sino que irían Conquistando Los distintos Reinos Taifas El emir Yusuf Gobernó En las ciudades De Al-Ándalus Y desterró Al-Mutamid Y a su esposa Y Timat A Ahmad En las inmediaciones De Marrakech Dice también La memoria popular Que mientras Navegaban El río Guadalquivir Al-Mutamid Y Timat Eran despedidos Entre lágrimas Por los sevillanos En su destierro Vivieron en la pobreza A la que Romaiquía Estuvo acostumbrada En su juventud Pero la llama De su amor Nunca se apagó Trina Mercader No solo utiliza El nombre de Al-Mutamid Para titular Su revista Hecho extremadamente Significativo En sí mismo Sino que además En su práctica poética Dedica varias composiciones A Itimat Y a Al-Mutamid Con las que Consolida Un proyecto más amplio Dedicado A la poesía oriental Hay ahí una investigadora Que está Estudiando la obra De Trina Mercader En relación Con la poesía oriental Vamos a la segunda ronda De poema Por favor Que bella historia Que bella historia Es que me pareció Claro Y por lo visto El padre también Que iba a traer un poema Pero me pareció mucho Porque escribía muy bien El padre también Era un poco malo El padre De Al-Mutamid Pero buen poeta ¿Sabe qué interesante ¿No? Ahí en Sevilla ¿No? Qué lindo ¿No? Y ella lo rescató ¿No? Para unir las dos culturas Que muy bonito Claro Qué bonito Sí El aguador Y el ángel Luz del agua Pasa tintineando Su campanilla rubia Y pasa dulcemente Tiernamente insistiendo Bajo los arcos Alza pregón De su sonido Lenguaje sin palabras Y pasa nuevamente Con su pregón oculto Odre negro A la espalda Bajo los arcos Beben Cien bocas La garganta del agua Que se entrega Purísima En la dadiva Cien bocas Rodean la voz Que va brotando Sobre la fina taza De oro Que titila Laura Lo efímero Rebelde va lo efímero Diría Que lo diminutivo Ya no sabe vivir de sí De suyo Que no cabe Por donde lo delgado Lo ceñía Rebelde y solo va Por donde iría Sumisamente Dueño de su clave Si flor Que breve flor Que leve si ave Si picoteadora Mínima del día Tan dulce rebeldía En fauna y flora Condena A furia tanta A tanto acoso Lo que a morir Empieza desde ahora Que todo se derrumba En un momento Y arrastra Lo más débil Por hermoso Pluma y aroma En su derrumbamiento Libro Sonetos Otro se llama La planta Profunda de raíz Alta la sombra Criatura de su aroma Y su rocío Terca de soledad Y escalofrío Me crece la materia Que me escombra Me crece la materia Que me nombra Tallo de su ternura Con tal brío Que todo lo hace suyo Siendo mío Rocío Aroma Soledad Y sombra Pájaro De su rama Todo es cielo Para el ímpeto Alado El verde vuelo Que un vegetal aliento Me levanta Un pensativo Aliento Que se prende Lento de luz Al pétalo Y lo yende La perenne tristeza De la planta De sonetos Ascéticos También hay que decir La importancia De las publicaciones De los libros Y de la distribución De los libros Es decir Que luego los lectores Te tienen que poder leer Que si No están disponibles O tus herederos Retienen eso Pues Desaparece ese poeta Entonces también es importante Que nosotros estamos En ese lugar Pues Permitir Que en el futuro Pues Otras personas puedan acceder A los poetas Y también a nuestra obra Que Ojito con ese peligro Flor Si No Si de la flor La vana cuenta Me desordena En pétalos No tengo Sino La débil Forma Que me avengo Un dulce Mente Viento Me contenta Un norte O sur Me orienta O desorienta La delicada Sombra Que sostengo Que soy Por la que a solas Voy o vengo Sin ton Ni son El aire Que me inventa Deshabitadamente Me poseo Presente Y ya lejana En propia muerte Vacía De esperanza Y de deseo Que cuando ya Me inclina Quien me alzaba No queda Sino a Dios Y entrarse Inerte Por quien así Me quita Cuanto daba De sonetos ascéticos ¿No? Sí La fruta Cerrada A toda piel De propio intento La fruta En su retiro Pende ilesa Completa En su clausura Libre Y presa Dominadora De su advenimiento Un tiento Un tiento La desnuda Un dulce tiento La precipita Mártir Y confesa La desmorona El hábito Y ya es Esa fragilidad De lluvia A todo viento Puñal De boca Adentro Clava El diente Su posesión Hambrienta Con tal Gana Que el hueso Le desnuda Su presente Si blanda De bocado Cuando herida Qué duro Para el rapto Y la embestida Un diminuto Hueso De manzana Qué bueno Qué bien A esas cosas Sencillas De la vida La fruta Las hojas La flor El diente Bien Puñal De boca Adentro Clava El diente Su posesión Hambrienta Con tal Gana Que el hueso Le desnuda Su presente Qué bueno Las hojas La piel Se excede Hada Su otoño De oro Que un vientecío Vibrador Conmueve Cae la ceniza O lluvia De hoja Breve Medrosamente Inaugurando El lloro De suyo Teme Sierra Y vela Y poro Donde el puñal Se obstina No se atreve Ni a suspirar Que el llanto Ni se mueve Le multiplica Lágrimas A coro Tan amorosa Mano Y ya La aferra Por donde Más amante La ceniza Y el oro Se le herumbra A ras de tierra Que el vuelo Desalado Que temía Piel leve Aleve Salta Vuela Y hierra Por esa Fracasada Puntería De sonetos Ascéticos Son sonetos Sí ¿Y conseguiste Ese libro Entonces Ese sí Ese es el único Que conseguí Este A ver si salgo Hola 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 Los otros No lo conseguí Y el de Esa Antología De la poesía Femenina Me hacía prever Que iba a encontrar Más Pero bueno Luego Encontré De otras personas Y de revistas Que está en algunos más Pero que es difícil Aparte que solo tiene Tres libros publicados Tiene una obra Cortita En publicación Y no es sencillo Pero bueno Que podemos Conocer Como escribía Si buscamos Las razones Que impulsaron a Trina Al nacimiento De esta revista No vamos a encontrar Mejores palabras Que las que La propia fundadora Explica la presentación De la misma Dice Los elementos primarios Que impulsan al poeta Están en cualquier parte De la tierra Porque son la tierra misma Puesta a mirar el cielo Nuestro Marruecos Posee una juventud lírica Española Y marroquí Que ve Que siente Y hace la poesía Junto al sentimiento árabe Este sentimiento Se une a lo hispano Y lo poético Hasta dar forma A una nueva modalidad De espíritu Lo hispano Marroquí De ella nace Una ambición En causar Esta precisión Inquieta Ya que la poesía Por ser universal Es el camino Más fácil Y seguro De la unión Humana Duradera En un gesto En un gesto exacto Y decidido Tener un lugar En el espacio Y en el tiempo Actuales Y sobre todo Ser desde cuaderno Motivo de aproximación Aparece bajo la advocación De Almotamid Como homenaje Al pueblo hermano Con impulso De sincera cordialidad Y abre sus páginas A España En ofrenda De su última inquietud Esperando que su propósito Sea bien acogido Y alentado Esta revista Se publica Con muchas dificultades Antes de sacar El primer número De ella Cuenta en la correspondencia Con otros poetas Como Jacinto López Gorgé O los del grupo De Melilla Que tarda en dos años En poder hacerlo La revista pasa Por dos épocas Muy distintas La primera Y durante la cual Sale la mayor parte De los números 24 números Esa primera época Es entre 1947 Y 1952 Que publica En Larache La segunda época Dura tres años Entre 1953 Y 1956 Que se imprime En Tetuán Sacando ahí Nueve números Larache Sacó 24 números Y en Tetuán Nueve números Las revistas Poéticas Españolas En Marruecos Van a jugar Un papel primordial En acercar El pensamiento Español Al marroquí Y acabar Con la idea Que reinaba En la península De que Marruecos Era un país Salvaje Carente De toda cultura Mientras que La realidad Decía lo contrario Porque en este país Norteafricano Había poetas Escritores Historiadores Intelectuales Con un gusto Muy refinado Y una cultura Arraigada En la historia Participan en la revista Poetas árabes Se traducen textos clásicos Y coetáneos E incluso llegan A participar Poetas muy conocidos Españoles Y otros Menos populares Llega a tener Correspondencia Y a publicar Poemas de Vicente De Alexandre Y de Juan Ramón Jiménez El consejo De redacción De esta revista Lo forman La dirección De Trina Mercader Lo forman Jacinto López Gorgé Que ya hemos nombrado Pío Gómez Nisa Eladio Sos Y Juan Guerrero Zamora A lo largo De sus 33 números Y de sus 10 años De existencia En la revista Colaboraron Al demás De los poetas Del grupo Melilla Colaboradores marroquíes Como el historiador Mohamed Ben-Asus Los poetas Mohamed Sabah Sidi Abdelajenun Drist Driuri Drist Boanani Y Abmes Bakali Que además de colaborar Jugaron un papel importante En la traducción Y españoles Como Luis López Anglada Alonso Alcalde Y Carmen Conde Es importante señalar aquí Que una revista poética Dirigida por una mujer Pueda sobrevivir Durante tantos años Y en una época Donde reinaba La censura Era en el tiempo Era un protectorado español Era un tiempo De la dictadura Vamos a la tercera ronda De poemas Empieza Virginia Por favor La hierba Si hierba Para el belfo Y la pisada Si virginal bocado Si blandura Para los tibios ojos De la altura Por donde va Segura La manada Si brote Si brote Britna O piel Agua estancada Creciendo A toda sed Desde la oscura Trama Que sabe A beso A mordedura E intuye Sobre sí La dentellada Si flor Si flor en soledad Si verde huella O prado Donde Dios Vive a deshora Su hambrienta Eternidad Que nada Sella El libro Sonetos Estéticos La noche De que remotas manos Se levanta la noche Y se acrecienta la encendida De luminarias Ay Desprevenida De toda Luz Unísona Garganta Sube De cuanto soy De sombra Tanta Que sombra Solo Y sube Sostenida Por qué remotas manos Malherida Que a sí misma Se niega Y se quebranta Solemne De pobreza Quien no tuvo Más agua Que la sed A sed Se aviene Germinadora De su desconsuelo Más nunca Vanamente Se mantuvo Sedienta Voluntaria La que tiene Sus propias Luminarias Por el cielo Del libro Sonetos Estéticos La lluvia De que apenados ojos Llueve el llanto Que baja Manantial recién parido Resbalador Y humilde Contenido Contenido Por el temor De ser duelo Quebranto De lloradores ojos Llueve tanto Tan íntima De lloro Y de gemido Tiene la voz Exenta de sonido Que en lágrimas Se le desata El canto Agua de manso Agua de manso Vuelo Y pluma leve Un ruiseñor Mojado Se despoja Gota a gota De lluvia Y la de soja Agua de pie Desnuda Y paso breve Que en mínima presencia Se deshace Y en pétalo Y aroma Muerta Ayase Del libro Sonetos Ascéticos La luz Urgente del día Llamadora De toda puerta Párpado Costigo De todo en sí Cerrado Y enemigo De su llamar A ciegas Y a deshoras Urgente luz En dádiva Que aflora Por sobre sí Y en trance De testigo Me pone Y me violenta Y no hay castigo Para la impunemente Violadora De tal manera Urgente Con tal celo Comunista En acción A todas luces Que lebreles Y galgos A empelliones Hostiga Y en tropel Dan contra el suelo Se diría De luz Que da de bruces Que la sombra Le muerde Los talones Muy bien Estaba acordando De Concepción Silva Belinzó Que también Fue otra poeta Que estuvo En tiempos De dictadura Y que pudo Producir su obra Y que eso también Condicionaba El tipo de expresión Para permitir Su existencia Que son tiempos duros El agua Me penetras La sangre Me floreces La sangre En breves luces La cautiva Que escucha Y tienta Y mira Caos de arriba Tanto manar De lluvias Tantas veces Manadora Manadora de júbilos Me creces Sin niña manantial Fluyente Y viva Niñez Que nada Inhibe Sensitiva Que en fugitivos Vuelos Amaneces De trueques Vives Que tu sía Alimenta Tu cándido Caudal Que se acrecienta Si tu locura Cambia Mano a mano Mis lentas Baratijas Por tus sías Por tus enloquecidos Colibríes Que en dicha Cantan Lo perdido En vano De sonetos Ascéticos Los números Eternamente tres Eternos cinco Enjutos Esqueléticos Cabales A toda costa Monjes Virginales De un salto Sois O basta Con un brinco Rotundos En el ser A todo Aínco De vuestras Sumisiones Manantiales Brotáis De un solo Trazo Como tales Eterno Tres Eternamente Cinco Mansos De corazón Pero a porfía Libérrimos Al fin En vuestros trece Por mor De la soberbia Quien diría Amantes Amadores Con hartura De lo que os beneficia Y os Y os Empece No cabe En menos cuerpo Más figura Que bueno Bueno Continuamos Con la biografía La investigadora Sonia Fernández Hoyos Destaca Que durante Los años En los que Trina Publica La revista Que son Bastante Mantiene Una correspondencia Impresionante Con los representantes Del mundo Poético Español Desde Carmen Conde Como la mujer Más señalada A Vicente Alexandra El que ya hemos nombrado Varias veces Y bueno Que hay que decir Si nosotros Tenemos la suerte De tener al gran poeta Menaza Que siempre confía En nuestros proyectos Pero que no es tan fácil Conseguir Tener relación Con poetas De la altura Menaza O de Alexandra Así que ya es Un gran logro Publica Los representantes De la poesía Más importante Hombres y mujeres Del momento Y sin embargo Ella que mantiene Esa correspondencia Y es conocida En las historias Literarias De la época No aparece Como tampoco Aparecen otras mujeres Hasta hace poco No conocimos A las mujeres Del 27 O solo Las conocíamos Porque eran Las parejas De los otros poetas Que si se incluían En las antologías Y las historias También estas Investigadoras Que están Trabajando Con Con Recuperando Esa historia Esa vida De estas mujeres Pues bueno Están relacionándonos Con esa reivindicación También feminista De esa Censura Que sea Ese silenciamiento Que se ha ejercido Sobre las mujeres En el ámbito De la policía O de otros artes Y que Laura López Es la que se ocupaba Hasta Después se cruzó Con MSG Pero si no Que es la que Investigaba Ahí las mujeres ¿No? Así Discretas Sí, pero ella Luego trajimos Dos mujeres Ahora seguidas Ah, es decir Que Y ahora Trina Y Concepción Concepción También Era bastante Bastante La fue a interrumpir Laura Y empezaron a desaparecer Las mujeres Claro Que Es muy interesante A mí me hace bien Encontrarme con otras mujeres Que hacen su recorrido Pero que también es un recorrido Que en algún lugar Nos Encontramos Claro Pero además Porque Qué interesante O sea Hay una censura oficial De la mujer Y ha habido históricamente Pero también hay una autocensura En la mujer ¿No? O sea Como que Bueno No aparece mi nombre Pues tampoco pasa nada ¿No? Está como asumido Ajá En muchos proyectos Por eso Todavía pasa ¿Eh? Que ocurre Por eso Nosotras somos siete ¿No? Es más fácil Que nosotras somos siete Claro Es más difícil Que nos censuren ¿No? Nuestra revista pone Una revista Dirigida por mujeres Y están los nombres De cada una Digo Que es más difícil Que dejemos pasar Que la otra Se deje censurar ¿No? Que no diga nada Que se censure Sí misma ¿No? Bueno Y también tenemos amenaza Digo que amenaza También ¿No? Nos alienta Que no va a dejar Es nuestro guardaespaldas Pero que es un pensamiento También Que nos sostiene Claro Es muy fácil Cuidado Que si te llega a escuchar Saca el guardaespaldas ¿Cuántas mujeres Habrá en este momento ¿No? Digo Hoy día El siglo XXI Autotensurándose Y no dejándose Sí Ya desde pequeñita De casi todos estos poetas Habló Vicente Alexandre En su famosa Carta marroquí Dirigida a Trimna Mercader Tras su visita a Tetuán Y que se publicó En la revista Junto a su traducción A la árabe Esta carta Esta carta es un reconocimiento Al esfuerzo Y a la calidad literaria Que alcanzó Al-Motamid Y acabó definitivamente Con las críticas Sobre la calidad De colaboradores O de contenido Una de sus relaciones Era otra figura Del hispanismo marroquí La señora Amina al-Log Esposa Que fue del poeta De Ibrahim Al-Idgi Citaremos Una carta de Trina Fechada en Almería El 23 de agosto Del año 1955 Mi querida Amina Mi carta cumple La promesa que te hice Aquí estoy contigo Ahora que recibo Por fin El número 31 De Al-Motamid Ha sido una alegría Tan grande Que casi se me han salido Mis lágrimas Creo que ha quedado Muy bonita Tu colaboración En español Ha quedado limpia Y cuidada La parte árabe La encuentro muy bien Sobre todo Teniendo en cuenta El poquísimo tiempo Que tuvimos Para hacerla Ya verás Que el próximo 32 Queda más completo Como tú querías Porque continuarás Haciéndolo ¿Verdad? Me da tanto miedo Que te canses Ahora ya estoy Más morena Voy a la playa Paseo Trabajo Estoy recogiendo En otras Sobrecelia Viñas Como te dije Fue una mujer Extraordinaria Toda Almería La quiere La recuerda La llora Yo estoy viviendo Estos días Entre sus cosas El viaje Se lo prometí Cuando aún vivía Si me ve Desde el cielo Sonreirá Contenta De mi amistad ¿Qué haces tú? ¿Sigue tan guapa? Te recuerdo Con tu pelo negro Hacia atrás Con tu perfil Andaluz Aquí las muchachas Llevan flores Jamines Nardos En el pelo negro Son los ojos Los ojos son negros Profundos Como los pozos De agua amarga Son serios Y callados El paisaje Se parece mucho A Rif En donde solo Crece un árbol Y la tierra Tiene sed de lluvia ¿Te han entregado Algún número 31? Ya dije a la imprenta Que te lo mandasen Pídeselos tú A misma allí O a Pío Gómez Nisa En el diario África Bueno querida mina Te voy a dejar ¿Entiendes mi letra? Sagruda cariñosamente A tu marido A tu familia A un recuerdo Aquella larga tarde De visitas Ya sabes que te quiero De verdad Y te abrazo Con el corazón Adiós Trina La poeta Carmen Conde Con el título Tan expresivo De reafirmación Dedicaba su mejor elogio A la directora Y a su empresa Desde Madrid Con estas palabras Almotamid Y sus poetas Son una realidad Transida de ensueño Cuando llega a mis manos Que la esperan siempre Yo conecto Con lo mejor de mis años Cuando estaba aprendiendo A soñar Para que después No me pesara tanto La vida encima Y es una mujer Precisamente una mujer Para que yo me sienta Más solidaria Si cabe en su obra Si cabe en su obra La que hace posible Cuando viene Cuando viene Me trae Nos trae a todos Los peninsulares La constancia De una fe De un tesón De una generosidad Sin límites Solo podremos dar A cambio De su riqueza Almotamid Un firme amor Y una amistad Inalcerable Y ahora un poema Es emocionante Es emocionante Se ha hecho bien Abandonar Blas de Otero Es emocionante Yo no sé vosotras Es emocionante Es verdad Qué bonito Vamos a leer Virginia Un poema Muchacha He traído Algunos de los fragmentos Muchacha Estás Sadré De aquí Llevas Ahogado Por tu mirada Un humo Sensitivo Trasciendes Todo un trágico Cautivo Fuego Dispuesto A arder En tu costado Eres Un ardimiento Preparado Para el final Un brote Pensativo Que espera Hacer Se llama En lo más Vivo Del corazón Ardido Clausurado Frutal Criatura En flor Por donde Emana Mortalmente La vida Acrescentando Tu siempre Viva Muerte De mañana Deja Que tu Morir De torrentera Violentamente Irrumpa Desatando La oculta Llamarada De tu hoguera Dos Que es un poema Largo Porque son sonitos También Si es un poema Se pone muchacha Está dentro Y luego pone Uno Dos Tres Casi toco La vida Casi toco La confusión Bellísima El aliento Vida mía En sazón Que dentro Siento Desmoronarme Herirme Poco a poco Casi toco La muerte Casi toco La confusión Bellísima Que tiento Muerte mía En sazón Como alimento De su proximidad En la que aboco La ganazón Del fruto Vida Muerte Me desordena Igual Igual me ordena A la encendida Lucha Al dulce Duelo Vivir Morir Es ya La misma Suerte Que muerte Y vida Soy Con igual Pena Mientras sustento Un mismo Desconsuelo El libro Está dividido En tres En tres partes La primera parte Son los poemas Que leímos antes Se llama Vida Este de muchacha Está en la segunda parte Se llama Dedicado a la muerte Y luego la tercera parte Está destinada a Dios Entonces muerte Y nos habla de la muchacha En dos o tres ocasiones Me recordó a Carilda Hay 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 algunos versos Hay algunos versos Sí A mí también Como si lo hubiera leído O hubiera ahí Sí O las dos Se atraparon Sí, sí Me pasó lo mismo ¿A dónde Soledad Si no conmigo Multiplicando Voces silenciosas O Cuánto Tu amoroso Entre las cosas Por dónde voy Con quién Si no contigo Si digo Soledad Te nombro Y digo Desde mi ser Mi nombre Donde posas Tus infinitas aguas Tus radiosas Secundadoras aguas Que persigo A solas va mi voz Con su alegría De recobrarse Y darse En ese ruedo Que por igual Desposa Un mismo dedo Tus soledades Son mi compañía Trato de ti Latente En mí Se vierte Que a soledades Voy en vida En muerte Cuatro A muerte voy Sin tregua Ni reposo A tanta muerte Voy Que desoyera Latido Y corazón Si no creciera Sosegadoramente Tanto acoso Del alba Del asombro A lo asombroso A tanto asombro Voy Que no quisiera Morir En este pasmo Porque fuera Más Infinitamente Delicioso Los impalpables Hilos De la horma Por donde voy Me piden Santo y señal Temerosos Del aire Que los doma Oh Tránsito Que toco Muerte Mía Que a morir Me convoca Dulce Dueña Perdóname Si vivo Todavía Que bueno Cinco Morir de muerte No Sino de vida Morir a mano armada A contrapelo Morir en llanto En lágrimas En duelo Violentador Que nunca sometida Morir de muerte Al fin Pero transcida De un íntimo Cansancio Un desconsuelo Que abrebe En todo mar En todo cielo Mi voluntaria Muerte Suicida Y está Y está el silencio Hiriendo Con su diente Demoledor Y ajeno Por lo mío Seguro De su polvo Y su sano Y estoy muriendo A solas Dulcemente Sumisamente Lluvia Toda río De un agua Que me lleva De la mano Qué bueno Qué bueno Me encanta De dónde De dónde Este mal paso Este momento Que precipita En sauce Lo que fuera Palma brutal Altura De palmera Llorando Por mi Llanto Y mi lamento La hojarasca Me dé Su Cumbrimiento Porque desnuda Voy de tal manera Por mi Decapitada Primavera Que en sauce Lloro Lo que apenas Siento Con que me vestiré Pal el rocío Madrugador Si al alba Aún hace frío De soledad Ya voy Más que vestida Morirme Para dar En puro hueso Qué pena Da morirse Para eso Inevitable Muerte De por vida Qué cosa Morirme Para dar En puro hueso Diste Qué pena Da morirse Para eso Está bien Qué bien Capturado Sí Escribe muy bien Muy bien Es muy diferente Es el poema A los primeros Sí Pero parece que tú O sea Trabajó algo En los primeros Aquí Lo Lo atrapa súper Muy bien En Tetuán Donde Trina Publica Su segundo libro Tiempo a salvo Y allí Donde también Continúa su labor De editora Con la colección De libros It y Mat En la que Vieron a la luz Obras de conocidos Escritores y líticos Otro logro Otro logro De Almotamid Fue la colaboración De los principales Aeroavistas Españoles Encabezados Por Emilio García Gómez Ángel González Palencia Fernando de la Granja Soledad Gilbert José María Casiaro Y Enrique Perpiñán Es referida A la amistad Que unió a Trina Y al joven Arabista Pedro Martínez Montavez Del que editó Su interesante libro Sobre los poetas Sirio-Libaneses En versión bilingüe Dentro de esa colección It y Mat Trina Se refirió también Al conocido escritor A Ahmad Al-Bakali Del que esperaba Publicar Un próximo poemario Que no pudo Llevar a cabo Finalmente Tanto era Su afán Por dar a conocer Lo mejor De la poesía Marroquí Miguel Tarradell Un arqueólogo Catedrático De la Universidad De Valencia Y es director Del servicio De arqueología De Tetuán Cuenta la investigadora Paloma Fernández Comán Viví de cerca El vacío De su aventura Que era mayor De lo que ella era Con su ilusión Era capaz De darse cuenta Era admirable Su ilusión Que prácticamente No compartía Digamos Nadie En el ambiente Mortecino Subprovenciano Del arache Lanzar Una revista De poesía Era de un Heroísmo Inaudito Buena parte De los poetas Españoles Colaboraban Simplemente Porque era Una manera De publicar Sus textos Los marretíes Eran resistentes Porque si entonces La palabra Colonialismo Era poco divulgada El concepto Sí Yo Procuraba Callarle Lo que veía Para no cortar Su ilusión Pero era consciente Del vacío En el que se movía Su ideal inicial A pesar De su tesón Si ahora Se lo confieso A usted Es para que En su trabajo Insinúe El problema De su soledad Que a mí Me impresionaba Y valore Al máximo De lo que tuvo De aventura Noblemente Quijotesca Todo lo que indique En ese sentido Será poco Y se lo digo Como un testimonio Directo De aquellos años La huella De Marruecos En la vida Y obra De Trina Mercader Nos la describía Ella misma En su autopresentación Del libro Tiempo a salvo Mi primer nacimiento En Alicante El segundo En Larache Mi biografía Debería titularse Historia De una revista Porque Una revista Al Motavid Es la que centra Y orienta Mi vida En Marruecos Y subrayaba Tantos hallazgos De aquella experiencia Los poetas marroquíes Y las versiones Bilingües De nuestra poesía Hallazgos De los más jóvenes Arabistas españoles El proyecto Diría la propia Trina Se lleva a cabo Con una pobreza De medios Que contrasta Con la ambición Que lo mueve Vamos a leer De esa tercera parte Del libro Que corresponde A ese apartado Dios Virginia empieza Con el 1 Dios Morir Es un pretexto Para verte Que si vivo Muriendo De manera latente Por de dentro Y por de fuera Me muero A voluntad Por conocerte Eternamente vive Quien de muerte Viviera Me dirás Y en esa espera Me moriré De muerte verdadera De tránsito Hacia ti Que voy De suerte Si puedo Penetrar Con tu permiso Donde la vida Es siempre viva Y lees Desmoronamiento Y compromiso Permíteme Morir Que voy Transida Y de eternidad Y fiel A tu promesa Nada muere En lo eterno Todo es vida La esperanza Me ha puesto Verde el traje Y el insomnio Rebasa mi medida Te espero Desde el punto De partida Y andén De ti Te espero Fin de viaje Por esperarte Cambio de paisaje Y estoy Como quien dice Sin salida Hablo Para callarme De por vida Que hierro Venga o vaya Suba O baje Detrás Detrás de todo Tú También Espera Salvándome La muerte A tu manera Mantenedor De intrigas Y distancias Y entre los dos Un tiempo Que se ostina Seguro Servidor De su ruina Llamándole A las pérdidas Ganancias Por los adentros Vas Por los afueras Buscándome En el nombre Y el apodo Te mueves Como quien Sin acomodo Libérrimo Y atado Te movieras Como si puesto Hablar Contradijeras Lo que callando Dices de algún modo Porque te callas Y callando Y todo Dice Que te desdicen Tus maneras Te quedas Y te vas Y tan presente Que doy contigo Cuando ya te has ido Difícil Dios De búsquedas Y encuentros Que oscura Va tu mano Por mi frente Que no en tiempo Que no entiendo Ido Ni venido Por las afueras Ni por mis adentros Doce A sangre Y fuego Voy A vida O muerte Desde que te comparto Y te convivo Vivirte Es este tiempo Combativo Dominador Que me rebosa Y vierte Saberte Me transforma Me convierte De dentro Afuera En liama En corrosivo Violento Corazón Definitivo Precipitado En lágrimas Inerte Y no poder Entrar A saco En todo Transfigurando El vano El dulce Pecho Donde no estés Hiriendo De algún modo Y ser Tan solo Lianto Vos Que llora Que a tanto Duro acoso Y tanto Acecho Tan solo Soy angustia Lloradora A Santa Teresa Se parece También Sí A Santa Teresa A mí me ha recordado Sí Fíjate Carilda Nace Tres años Después Es decir Que puede que no se hayan conocido O su obra Porque En la dictadura A una poeta cubana No sé Qué interesante ¿No? Poema final Un mundo nuevo Espera la consigna Del hombre Para que todo Sea nuevamente Iniciado Un mundo A cada instante Nace gozosamente Para poder salvarnos Guerreros de lo nuestro Nadie llore Derrotas Que cada cual Avance Sobre sí Palmo A palmo Que cada cual Se nombre Castillo De sí mismo Capitán De sus actos No importan Los escombros Cada instante Es un mundo Que afirma La continua Promesa Del milagro Mirar Los dulces Ojos Hechos A la esperanza Creciendo Siempre Ahí Sobre Nuestros Fracasos Tras un breve Tras un breve Traslado A la antigua Villa Sanjurjo En el año 1951 Se va A vivir A Tetuam En el 56 Se produce Una independencia Del territorio Marroquí Y por tanto Se produce Un primer éxodo De esa zona De todos los españoles Que estaban ahí Pues se van De esa zona Y Trina Que era funcionaria De esa zona Del protectorado Y tenía que pedir Un nuevo destino Pregunta ¿Cuál es la ciudad En España Que más se puede Aparecer a Marruecos O a Larache A Tetuam Y eso es el lugar Donde ya ha estado Y le dicen Que Granada Así que pide Que la destinen Pide traslado A Granada La población Que tiene la impronta Más parecida A este sitio Y allí Va a ocuparse Del archivo De la ciudad Entra en contacto Con el mundo Poético Granadino Con la poeta Elena Martín Vivaldi Que además Era bibliotecaria En la universidad Y en el círculo De escritores En el que estaban La propia Martín Vivaldi Antonio Carvajal Rafael Guillén Es decir Una serie de poetas Con los que mantienen Mucho contacto Y muy buen trato Y si ella Siguió escribiendo De hecho El segundo poemario O tercero Sonetos ascéticos Se publica En 1971 En la colección Bardo Porque estos amigos Le animaron a ello Respecto a los poemarios Decía el poeta Miguel Fernández Que se fundamentan En un triple eje Vida Muerte Y divinidad Que aparecen En ambos libros Era una gran lectora De poesía clásica Y coetánea A su época Y tenía como referentes A Federico García Lorca En primer lugar Y luego estaba Muy cerca De los poetas Místicos Del siglo Peor español Y de la tradición De este periodo Como hemos dicho Solo publica Tres libros Pequeños poemas Con ese seudónimo De tímida En el 44 Tiempo a salvo En el 56 Y sonetos ascéticos En el 71 Es una escritora De la que se ha dicho Que posee Una sosegada voz De fácil expresividad Retórica Y de contenida Pasión en su palabra Y representa Una de las voces Más sencillas Más limpias Y claras De la actual Poesía femenina Esto lo dice López Anglada Para la investigadora Sonia Fernández de Hoyos La obra De Trina Mercader Conoce Dos momentos Que caben Considerar Como dos etapas Dentro de un complejo Y forzosamente Inacabado Proceso de búsqueda De la propia identidad Estas dos etapas No son estrictamente Sucesivas De forma que Las preocupaciones Religiosas Y existenciales De la segunda Ya son detectables En algunos poemas De la primera La búsqueda del otro Concretado en la realidad Humana y poética Norteafricana Determina el grueso De su primera Producción literaria La indagación En las raíces De la propia identidad Ocupa a partir De los comienzos De los años 50 El centro De su poesía El corpus poético De Trina Mercader Es relativamente breve En el bosquejo Autobiográfico Que escribe Para la antología De Carmen Conde Leemos Ningún libro Publicado hasta la fecha Tengo casi terminado Uno Mundo a salvo He colaborado En casi todas Las revistas De poesía de España Y de la zona Del protectorado español Así como Las de poesía Los de los países árabes He sido traducida Al árabe Prepara una colección De libros de poesía Y literatura Hispano-marroquín Buena parte De su obra Continúa Inédita El poeta granadino Rafael Guillén Relata a la investigadora Palama Fernández Gomá Lo siguiente Trina Alcanzó Una altura En su poesía Depurada Y ascética Que aún no Se le ha reconocido Sabía conjugar Su profunda espiritualidad Y sentido religioso De la vida Con una extrema Sensibilidad En el contacto Con la naturaleza En su relación Con las cosas materiales Y en su entorno Afectivo Profesaba la humildad Conscientemente Como tratando De ocultar Una valía Y un brillo Del que se sabía Poseedora Y en la expresión Poética De sus afanes Y sentimientos Trabajaba la palabra Con dedicación Y maestría Cuando en este final De siglo Gran parte De la poesía Se ha degradado Por falta De valores Humanos En su contenido Y por dejadez Y vulgaridad En su expresión Es un consuelo Y un deleite Releer la obra De Trina Mercader Y sentir el orgullo De haber gozado De su amistad Que desde la perspectiva De su muerte Vemos que nunca Pudimos llegar A corresponderlo bastante Trina Mercader Viajó a Madrid En mayo De 1980 Invitada Por el Instituto Hispano-Árabe De Cultura Para hablar De sus vivencias En Marruecos Y especialmente De sus publicaciones Y del significado De las mismas El título De su conferencia Fue precisamente Almo Tamir E Itimán Una experiencia De convivencia Cultural En Marruecos Pueden encontrar Un resumen De la misma En la revista De información De la Comisión Española De Cooperación Con la UNESCO El número 25 Trina muere En Granada El 18 de abril Del año 1984 Un miércoles santo En el hospital Clínico ¿A qué edad? ¿En qué edad nació? En el 19 65 65 años Muy joven En el hospital Clínico De San Cecilio Desde donde Partió La conducción Del cadáver Hasta la ermita De San Isidro Donde le fue Rezado un responso Y recibió Sepultura En el cementerio De San José Decidió Legar Todo lo que ella Poseía A la familia Granadina Que la cuidó Con tanto cariño Durante tantos años Dejó Un extenso Fondo documental Diversos manuscritos Y otros documentos Y otros documentos Personales 25 cajas Que se custodian En la fundación Jorge Guillén La serie documental Más importante La correspondencia Que ella tenía Con el escritor Alicantino Jacinto López Gorgé Con la poetisa Cartaginera Carmen Conde Con la escritora Argentina Luz María Jiménez Faro Etcétera 14 cajas De cartas Respecto a los manuscritos Que se conservan Nueve cajas La mitad de ellos Pertenecen a distintos autores Que colaboraban En la revista El Mutamid El resto Pertenecen a Trina También se conservan Fotografías de la autora Y otra documentación Personal En el año 2003 Le hacen un homenaje Y he traído un fragmento De un poema Que le escribe Alguien que Bueno Que he podido encontrar Que se ocupa De Mantener viva La memoria de Trina Que es Fernando De Ágreda Llega por fin Este homenaje Que te alcanza Trina Tan merecido Tenía que ser En el 2003 Tres homenajes Tres por lo menos A Trina Que símbolo de paz Mensajera siempre En busca de confraternidad Estamos de fiesta pues Su cumpleaños Este homenaje Qué dulce mensaje Para ella Que tanto disfrutaba De reunir a los amigos Y hablar de poesía Tenía que ser En el 2003 Ella está entre nosotros Y simplemente Gracias Y adiós Y nos despedimos Ahora vamos a leer La última ronda De poemas Con un verso De Trina Que un alba Salve Lo que a salvo Quede Y leemos La última ronda Que empieza Norma Primavera Primavera Pero tú Dime que sí Primavera Loca de atar Sala afuera Nace flor O colibrí Ponle cuernos A la luna Inventa el número Pi Llueve Nieva Tu bandera Levántala para mí Ven como estés Primavera Pero dime que sí Qué bonito Oye un poema De Paracruz ¿No? Sí Era ahora Dime Pero era antes Digo No En el programa En el mío Sí En el mío también ¿Así? Tu casa es una caja Pues entonces Que lo lea Venga Tu casa es una caja De música Cuántas veces Oí las campanadas De tu reloj Cayendo Una Otra En la estancia Su música Libertaba las ágiles Las bullidoras Horas Inútiles Nostálgicas Amontonadas Iban Rebozando sonidos En las desiertas Alas Como un humo Ascendían A las altas Barandas Por donde iría La madre Morosamente Llena De diminutas Alas Las oigo aún Cayendo Intineadora Frágiles Eco de todo El ambiente Vibrador De tu casa Aún están Una Otra Cayendo En mi silencio Donde un aire De vidrio Las perdura Las salva Olga A granada Decidme Si es la misma Tristeza La que inunda El pecho Todavía Los ojos Van al llanto Secretamente Dulces Allí Donde aún Le levantan Su apagada Alegría Basta Basta Esa voz De mujo Para vivir Cansados Cuando el Recuerdo Enciende Débilmente La estrella De la Melancolía Pueblo De ayer Resurgen De tu Oscura Conciencia Por la Rama Y la Rosa Pueblo Feliz Brotando Y esta Presencia Nueva Que te Prolonga El día No vive Más Que El Sueño De tus Mejores Años Alguien Pasa En la Tarde Coronado De Mirto Con la Sonrisa Prieta De Sus Humos Sazonados Pero Lleváis Los ojos Oscuros De la Tierra Marcados Con el Hierro Doloroso Del Lianto Y es Inútil La Callada Sonrisa Nacida Con el Alba Desde La Flor Al Labio Vuestra Vieja Nostalgia Crece Constantemente Por Toda La Ciudad Y El Duro Mármol De La Leyenda Os Vence Con Su Sabor Amargo Y Es La Misma Tristeza La Que Os Inunda El Pecho Todavía La Llama Que Os Consume Desesperadamente Bajo La Piel Morena De Pétalos Opacos La Oculta Sed Profunda Como El Mundo Violenta Y Resignada Con Su Destino Trágico Formad Un Duro Cerco A La Tristeza Oh Amigos Con Los Brazos Para Que El Lianto De Su Flor Cortada Se Asome Dulcemente Tímidamente Al Talio Ciudad De Amor Cautiva Será Siempre Con Un Eterno Lirio Entre Los Labios Y ahora Hay Una Serie De Poemas Dedicados A Itimat A Itimat Niña Era Tímida ¿No? Sí Feliz Muchacha Tú Breve Doncella Que Sin Saberlo Pilabas Junto Al Río La Máxima Ventura A Tu Albedrío De Tu Emoción De Niña Nube Estrella Cuán Libre Tu Sonrisa Sin La Huella De Un Árido Beber Rotundo Y Frío Que Pura Tu Niñez Tu Edad Tu Brío Dominador De Un Fuego Que Te Sella Desnudo Iba Tu Pie Rubio Paisaje Trepaba Por Tus Ojos Asombrados La Tarde Entre Tus Labios Entreabría Yo Sé Que Tu Candor Tibio Plumaje Brotando De Tus Hombros Descuidados Se Alzaba Tembloroso De Armonía A Itimad Mujer Aquí tu Voz Tu Risa Tu Perfume De Embriagador Al Miscle Soberano Aquí Tu Siempre Enajenada Mano Con Gesto Que Te Salva Y Te Resume La Curva De Tu Labio Que No Asume Más Cálida Prisión Que Ese Cercano Beso Que Se Te Brinda Fiel Pagano Te Enciende Te Acresienta Te Consume Soberana De Amor Tacto De Cera Del Ámbito Cerrado De Una Estancia Donde La Fuente Irrumpe Brinca Rueda Tacto De Cera En Ti Senos Criatura Cintura De Pétalos Transidos De Fragancia Para Cubrir Tan Leve Arquitectura Hay timad desterrada Basta No más dolor a tu sendero donde la hierba crece estrangulando donde el embate rompe socavando ciega furia mortal destino fiero un río hay en tus ojos prisionero la fiebre de tu piel amoratando se niega a sucumbir su ritmo blando te lleva paso a paso traicionero cuán débiles tus manos sostenidas por esa luz que tiembla en la ventana un pálpito a la rueca mueve y mueve no pesa tu perfil lentas vencidas te inundan nuevas lágrimas emana todo tu cuerpo un llanto extinto leve Aizimaz muerta que pálido fulgor bajo la aurora se torna de cristal que dulcemente resbala tenue luz hacia poniente que enamorada y tierna voz te añora oh pálida y timada tu piel me aflora sobrada de verdor en la simiente desprendida de ti tan suavemente que apenas te desvela soñadora que apenas te desvela sabrá el cielo la mágica palabra que despierte tu visa vegetal en primavera quien le dará tus alas joven vuelo para cruzar la orilla de la muerte todavía yo soy presentimiento espero toda yo no te daría dice el último verso toda yo soy presentimiento espero muy bien me ha encantado Trina Mercader maravillosa genial haberla rescatado que bien que bien muy lindo así que ahí echó un cable la revista las dos mil y una noches y ahí nos metimos y bueno ahí enviamos claro muy bien muy bien bueno hasta la próxima la semana que viene más gracias quien va la semana que viene sorpresa todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 19 40 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org 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 www.grupocero.org